Siento una electricidad que corre por mi cuerpo No lo puedo controlar Y vive dentro de mi ser quemándome Voces en la oscuridad Siempre están en mi cabeza Y voy rompiendo las cadenas Y poco a poco dejo de respirar Porque volví a nacer y fui en otra dirección Caminé en el fuego y volví pero sin control Soy el silencio que se rompe con mi voz Entre destinos de desierto y de dolor No necesito más que tenerme aquí Vivo en la oscuridad y me he encontrado ahí No necesito más que tenerme aquí No necesito más que tenerme aquí No necesito más que tenerme aquí No necesito más que tenerme aquí